Aquí nos encontramos con el ingeniero José Bolsico de la empresa Anfos 21. ¿Nos puede comentar un poco de esta empresa? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Anfos 21 es una empresa de raíces españolas, ¿no? Lleva más de 30 años en el mercado y aquí en Perú tiene desde hace más de 12 años una presencia activa y permanente. Es una consultora fundamentalmente relacionada con los temas ambientales en donde el tema del agua fundamentalmente es el punto estrella, ¿no? Ya sabemos que el agua es un elemento 360 grados en nuestra vida y por lo tanto no solo para lo que son los estudios en el sector de la minería sino también de agroindustria, bebidas de envasado y prácticamente todo el ámbito de nuestra vida, el agua es parte de nuestro trabajo y del proceso que analizamos para resolver problemas. Perfecto, no sé si nos podría comentar un poco de lo que trata el proyecto. Sí, aquí particularmente nuestros grandes clientes son los del sector minero y los proyectos estrellas, pudiéramos decirlo así, y de actualidad, ¿no? Están relacionados fundamentalmente con los planes de sierra de mina que es algo que realmente tiene muy preocupado a la gente en particular, digamos, por el hecho de ser algo novedoso, ¿no? Y nosotros estamos allí para apoyarlos en temas medioambientales claramente y lógicamente apoyamos también en temas de innovación tecnológica con el tema de tecnosoles, ¿no? En el caso de los planes de sierra que son unos elementos que nos permiten dar unas coberturas con un cierto mayor grado de seguridad y de carácter innovativo para los planes de sierra de mina.